Al menos 6 personas murieron el miércoles cuando un autobús de dos pisos se destrelló en Hong Kong. Decenas de personas resultaron heridas. El accidente ocurrió en los nuevos territorios parte de Hong Kong, que limita con China continental. El autobús había estado viajando por una carretera desde la ciudad de Fanning. El impacto del choque arrancó gran parte del lado izquierdo del autobús y rasgó un agujero irregular en el techo. A medida que la situación económica continúa disminuyendo en Zimbabue, el sistema de salud se ha visto afectado por una huelga de médicos de un mes de duración para exigir salarios más altos. En el país africano declararon incapacidad y dejaron sus herramientas después de que la Asociación de Doctores de Hospitales enviara una carta al gobierno diciendo que los profesionales de la salud no podían continuar trabajando, a menos que se hicieran cambios en los salarios y las condiciones laborales. La juez más importante del Reino Unido fue Honrada el miércoles en una ceremonia antes de su retiro el próximo mes. Brenda Hale ha sido presidenta de la Corte Suprema desde 2017 y se jubilará oficialmente a finales de enero en sus 75 cumpleaños. El miércoles miembros de la abudicatura y la profesión legal rindieron homenaje a su carrera en una despedida a una ceremonia tradicional de jubilación para jueces de la Corte Suprema. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.